Londres concluye que un misil lanzado desde Gaza causó la explosión en el hospital Al-Ajli. Así lo ha asegurado este lunes el primer ministro británico Rishi Sunak tras la investigación que ha llevado a cabo el Reino Unido, que apunta que la explosión que mató a cerca de medio millar de personas en el hospital Al-Ajli de Gaza fue provocada por un misil disparado desde la franja. En su intervención ante el Parlamento, tras su visita a Israel y diversos países de Oriente medios, Sunak subrayó que este es un momento para ejercer gran cuidado y precaución, pero también para la claridad moral. El gobierno británico considera que la explosión fue probablemente causada por un misil o parte de un misil lanzado desde Gaza hacia Israel. La información errónea sobre este incidente tuvo un efecto negativo en la región. El primer ministro explicó que el ataque contra Israel del pasado 7 de octubre estuvo motivado por el odio, pero también por el miedo de jamás a que un nuevo equilibrio pudiera estar emergiendo en Oriente Medio. Sunak anunció asimismo una nueva partida de 23 millones de euros en ayuda humanitaria para respaldar a los civiles palestinos, que se suma a otros 11,5 millones de euros ya comprometidos.